Amigas, amigos, pues en esta ocasión, permítanme ustedes que les hable de lo que es la razón, nuestra razón, de cómo se compone la razón de los seres humanos. De entrada, pues déjenme decirles que la razón, nuestra razón, se compone de verdades que hay que decir y también la razón, nuestra razón, se compone de verdades que hay que callar. En todo tiempo debemos de estar mucho, pero mucho, muy alertas para saber en qué momento debe de entrar en acción nuestra razón, para saber en qué momento nuestra razón nos va a indicar cuáles verdades son las que hay que expresar, las que hay que decirles a los demás. Y también estar muy atentos para cuando nuestra razón nos ordene cuáles son aquellas verdades que tenemos que callar. Esta vida, amigas, amigos, es siempre de situaciones que debemos aquilatar y comprender en qué momento expresarlas y en qué momento callarlas. No siempre es sano, no siempre es prudente expresar verdades. Hay ocasiones en que esas verdades hay que saberlas callar.